No, se aclara que una sola votación por medios electrónicos en particular y en general. Gracias. 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 Gracias, Secretario. Me repite, por favor. Sí, negativo es mi voto, Secretario. voto negativo Espínola, afirmativo Fernández Agasti, afirmativo Fiat, negativo García Larraburo, afirmativo Jacopo, negativo Nora del Valle Jiménez, afirmativo Gladie Esther González, negativo María Teresa González, afirmativo Nancy González, afirmativo Iani, afirmativo Cuéder, afirmativo Senador Leavi, por favor, en el sentido de su voto Afirmativo, señor secretario Gracias, senador Leedema Abdala de Zamora, afirmativo López Valverde, afirmativo Lustó, negativo Lobera, afirmativo Luenzo, afirmativo Marino, negativo Martínez, negativo Ernesto Martínez, negativo Julio Martínez, el alcance, su voto, por favor ¿Me repite? Negativo Gracias Mayanz, afirmativo Menem, ausente Meir, afirmativo Mirabel, afirmativo Mirkin, afirmativo Montenegro, afirmativo Néder, afirmativo Olaya, negativo País, afirmativo Parrilli, afirmativo Senador Nainov, el alcance, su voto Negativo Pilati Vergara, afirmativo Poggi, negativo Recalde, afirmativo Reutemal, negativo Rodas, afirmativo Rodríguez, Matías, afirmativo Rodríguez Machado, negativo Rodríguez, afirmativo Senador Romero, por favor El alcance, su voto Negativo Gracias, senador Sanún, afirmativo Zapaja, afirmativo Esquiaboni, negativo Snoppec Afirmativo Solari Quintana, afirmativo Tagliaferri, negativo Tayana, afirmativo Tapia, negativo Uñac, afirmativo Senadora María del Clara Valle Vega, el alcance, su voto Por favor Senadora Vega, su voto Negativo, negativo Gracias Senadora Verasay, negativo Veretti, negativo Afirmativo Senador Simmerman El alcance, su voto Por favor Negativo Señor Secretario Gracias Senador Con 41 votos afirmativos Y 29 ¿No? 29 negativos Se remite nuevamente A la Cámara de Diputados Para su tratamiento Muchas gracias Se acabó la sesión